La iglesia de Abba Mía Tiene tres tejos El segundo y el tercero Lo cual nos indica que era antes de la iglesia Un sitio donde venían a reunirse las personas Tiene varias gárgolas Tiene tres Tiene tres Tiene tres Tiene tres Tiene tres Tiene tres Gracias por ver el video.